FUTBOX AMERICANO, un podcast exclusivo de FUTBOX. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Hoy es viernes y aquí estamos. José Ramón Yaca desde Montreal, un servidor desde la Ciudad de México. Y hoy, José Ramón, ¿cómo estás? Muy bien, José Pablo, José Pedro. Buenas tardes ahora. Tardes ya, como bien se dice por varios lugares. Tardes, grabando un poquito más tarde de lo acostumbrado, pero contento, semi crudo también, güey. Ah, bueno, eso ya me noticé. Eres el pinche Joshua Maya de FUTBOX AMERICANO. O sea, ya valiste, tío. Sí, lamentable. Te quiero contar algo que me sucedió ayer, güey, pero antes de eso, este... Es que antes de eso yo te quería saludar y decirte que hoy, nada más te dije, hoy, José Ramón, ¿cómo estás? Pensé que me ibas a decir bien, y tú, pero te valió madre. Lo que quiero decir, antes de que me cuentes tus historias, que son la base del éxito de este podcast, es que quiero, y lo va a tener que hacer él mismo, pero quiero darle un pinche aplauso de pie a nuestro productor con P mayúscula, Don Pepe Fede del Cueto. O sea, no mames, se tardó, ¿cierto? Pensé que iba a ser antes, pero hoy se chingó el guión de P a pa, ya que lo hizo mejor que tú, por supuesto, sin pedos, lo hizo mejor que yo, obviamente, y nos demostró, güey, su profesionalismo, su interés, su capacidad de adaptación, güey, su talento. Entonces, esa es la buena, P P Fede, un aplauso, ponte un aplauso, te lo mereces, cabrón. El guión que mandaste hoy es una puta obra de arte, sobre todo para un cabrón... No, no, ya, 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 tampoco, tampoco mames, güey, ¿no? Sobre todo para un cabrón que no sabe nada de fútbol americano, o sea, no sabe cómo se escribe Fumble, o no sabía hasta hace dos semanas. Entonces, güey, lo que hoy nos mandó es una puta joya, la buena es el aplauso que te acabas de dar, la mala es que te quedas con esa chamba de manera definitiva, y para todos los podcasts de ahora y en adelante, te lo ganaste, P P Fede, me has demostrado que eres un tipo profesional, insisto, comprometido, talentoso, tienes todo mi respeto, a partir de hoy ya no eres P P Fede, eres Don P P Fede, para mí, al menos, ¿no? Entonces, esa es una, y acá, y la otra, gracias a Dianita, la numeróloga, que está a punto de ganarse también, digamos, un apelativo similar, no creo que ella quiera que yo le diga Doña Dianita, porque eso es medio culero, ¿no? Cuando te dicen, a ver, Doñita, hágase para acá, estacionese aquí, la chingada, pues ya, es que... Pero, Dianita, la numeróloga, parte fundamental del Consejo de Sabios, hoy nos manda un top ten, que bueno, también tiene sus buenas y sus malas. La buena es que por primera vez, ya acá estamos en el lugar siete de Spotify, que es el lugar donde la mayor parte de nuestra audiencia gourmet se encuentra, en cuanto a podcast de deportes, whatever that means, ahí estamos en el séptimo lugar, lo cual a mí me pone muy contento, no sé qué opinas tú de ese séptimo puesto. Sí, me pone contento también porque entramos a este top ten de pura celebridad, me pone también a pensar que tenemos que seguir trabajando. Eso. Porque, por ejemplo, está Kike Garay, que es mi chingón, Don Chinguetas, en el número uno, está muy lejano de nosotros. Después viene el Latin Lover, güey, que el cabrón, o sea, pues es un pinche luchador, está muy chido en su podcast, el Vampio Canese también, pero, güey, pues creo que no lo puede pelar. Después hay unos cabrónes que se llaman Black Monkey y Memo Rojas, un pedo así, que no te puñetería de quienes sean. Yo sí conozco a Memo, le mando abrazos. Sí, ok. Y después, en el número cuatro, güey, que es donde más me pongo a pensar de la validez de este top ten y de saber si realmente están haciendo las cosas bien, está pistachón, güey. Sí, 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 esa era la segunda parte. Buena, que estamos en el cepillo o mala, que estemos detrás de Garay, que no trae nada, la neta, güey. Digo, lo quiero, Enrique, lo respeto, lo admiro y tal, pero pues no mames, güey. O sea, escucharte un monólogo de ese tamaño, güey, ni en las buenas épocas de Adal Ramones, caro, ¿no? Sí, güey, aparte cruzadito como Alberto Peláez, güey, ya también, que no mames. Todo el tiempo se lo chinga así, no mames, no había visto. Todo el tiempo está así, cruzadito, güey, de abrazos, viendo la cámara, este, 21 minutos hablando. Ya, y luego, en cuarto lugar, pistachón. ¿Con quién hace eso, pistachón? ¿Con alguno de tus compinches, el primero y diez, o también lo hace solo? No, lo hace solo. De hecho, se acaba de divorciar de sus socios, el primero y diez, el año pasado. Entonces, digo, él construyó esa marca y la ha puesto en los primeros lugares de popularidad, como se ve aquí. Pero él está ahorita solo, güey, entonces más mérito todavía. Madres, bueno, pues imagínate, güey. O sea, eso es lo que tenemos que remontar. O sea, ya estamos ahí, que se cuiden, como lo anunciamos la semana pasada. Pero sí, es un sentimiento, un sabor de boca agridulce, ¿no? Entras a un top ten y le saque chingón y ves para arriba y dices, no mames. Neta, yo esperaba ver ahí a Richard Sherman, esperaba ahí que estuvieran los hermanos Kelsey, este, este, el, este pinche picador este que te cae muy bien, el Colin Caffer, algo así. Y aparece Enrique Garay, cabrón. Aparece Ulises Arada, güey. Y otros cabrones ahí que ni conozco. Pues ahí sí es donde te cae el pinche Downer. Dices, no mames, no está tan bien el séptimo lugar. Es como ir a los Juegos Olímpicos y decir, oye, güey, quedé séptimo del mundo. Sí, pendejo, pero todos esos güeyes contra los que competiste estaban lesionados. Este era la primera vez que se metían a la prueba y tú llevas toda tu vida haciendo eso y tendrías que haber ganado. Y es lo que creo que nosotros tendríamos que estar pensando. Si no logramos llegar al lugar número uno pronto, algo tenemos que hacer. De acuerdo. Y mira, y eso nada más me confirma que esta audiencia gourmet, como tú les llamas, realmente son de un nivel intelectual bastante, pero bastante bajo. Es un pendejo. Si tienes a Pistachón, si tienes a Garay, si tienes a Latin Love en tus primeros lugares, es porque escuchas la radionovela. A ver, cabrón, pero les estamos pidiendo a esos mismos güeyes a los que tú te insistes en insultar, cabrón, y en pendejear que nos escuchen, que se suscriban, que compartan. Y lo hago aquí otra vez. Por favor, recomiéndenos, denos like, suscríbanse, compartan. Hagan lo que tengan que hacer acá en YouTube, donde sea, porque no es posible que estemos abajo de ese tipo de productos. Si es que así se les puede llamar, cabrón, ¿no? Entonces, ya no insultes a la pinche gente, ya que suficientes con los que bloqueas, güey. Entonces, invita a la gente a que haga todo lo que tiene que hacer para que nos sigan escuchando. Y ahora sí, después de esta introducción donde Don PP Fede subió de escalafón, donde Diana, de Anita, la numeróloga, nos mandó esta información. Podemos escuchar tus historias que ya no son de la vida y del amor, ya que son de la vida y del alcohol. No seas mamón, José Ramón. Por favor, cuida tu cuerpo, güey. O sea, tienes ejemplos cercanos de que si no te cuidas, cabrón, esto se acaba rápido, güey. Ojo. Sí, de acuerdo. Esas mismas palabras me las dio mi madre hoy por la mañana. Ah, aparte está tu mamá. Qué chingo. Está mi mamá, güey. Entonces, mi hijo José Ramón, por favor, ya estoy hasta los huevos de que 20 años después tenga que seguir estando preocupado por ti. Exacto. Antes de entrar con este historial, güey. Oye, devuélveme mi pinche pasaporte, hijo de la chingada, que ya me quiero ir a México. Ya estoy hasta la madre de cuidar a los chamacos, de cuidarte tus pedas. Dame mis papeles, cabrón. ¿Dónde están, güey? Ya me quiero ir. Real y textual, así como lo mencionas. Y antes de entrar con esta bonita historia de vida, solamente platícame, José Pablo, José Pedro, de una forma bebre, ¿de qué hablaremos hoy? ¿De una forma qué? Breve. Breve. A ver, mira, PPFD se lució, güey. De entrada vamos a hablar de la noche a noche, como siempre, del Thursday Night, que pues fue una victoria contundente. No sé si haya mucho que decir, pero tratándose de Aaron Rodgers, que es uno de esos güeyes que hace que se te revuelve el estómago, yo creo que le vamos a dedicar algunos minutos al triunfo de Nueva York sobre Nueva Inglaterra. Porque creo que vale la pena. PPFD, fíjate, que veas que ha aprendido, güey. Se puso a investigar y dijo, ¿cuál será? ¿Cuál será el partido más importante en la jornada? Y no anda tan pendejo, güey, ¿no? Escogió el Ravens Cowboys, Ravens en Cowboys. ¿Qué es taquillero, güey? No sé si es el mejor, pero a huevos taquillero. Y PPFD está en el negocio de que subamos en esas pinches listas de que la gente nos dé like, nos escuche. Entonces, hablaremos de ese partido, que por cierto, me toca narrarlo, güey, ¿no? Entonces, bueno, pues me va a servir para llegar preparado a Fox. Y luego PPFD dice que escogió unas llamadas, etcétera, muy divertidas. Tenemos el play call. Por cierto, hay que invitar a la pinche gente, ¿no, cabrón? A que mande sus mensajes de voz. Los pueden mandar como quieran. Ya no vamos a poner sus voces en general a el número que nos dieron fue el 94 por ciento, ¿no? Ya que el 94 por ciento de la audiencia, que son como 17 cabrones, les da huevo escuchar la voz de otros espartanos, ¿no? Entonces, sí. Y en específico, perdón que te interrumpa, el Buki está al borde del suicidio. No estoy mamando. Pues es que sí. Me escribió el otro día por Instagram para decirme, oye, ya que es que quiero hablar contigo muy seriamente, güey. Y yo sé que tú eres cercano, güey. Le dije, ¿qué pedo, Buki? Entonces me dijo, oye, güey, es que quiero saber si realmente se mencionó en el Consejo de Sabios mi nombre, que ya la gente estaba hasta el huevo de mí. Porque en el Piquem también ya la gente le tira mucha mierda, güey. Dice, pinche Buki, güey, por tu culpa. Nos quedaron en la sección, estamos hasta el huevo de ti, no sé qué. Después el Buki me mandó dos voice notes, güey. Como de un minuto y medio. Él le dije, cabrón, si no escucho los de mi vieja, güey, no voy a escuchar los tuyos. Entonces ya no supe qué más me dijo, güey. Pero aparte del equipo, pues ahora sí que no entiende que no entiende, güey. Quitamos los voice notes del programa por su culpa, punto número uno. Estábamos hasta la madre de oír su voz, punto número dos. Y el cabrón te manda unos voice notes y cree que los vas a escuchar. Pues no está entendiendo nada, güey. Entonces, si fue culpa tuya, Buki, ni pedo, abusaste de esta tribuna. Y ahora puedes seguir participando, pero ya sin tu voz. Si quieres escuchar tu voz en otros programas, háblale a Garay. Seguramente te da espacio. Háblale a Pistachón. Él necesita colaboradores. Nosotros no, ¿sale? Bueno. Y bueno, vamos a cerrar con una nueva dinámica en la parte final del programa. Este, sí hablaremos de los picks, que la pinche semana dos fue una puta masacre como la de la Primera Guerra Mundial. Y PPFD tiene una nueva idea para ponernos a competir a ti y a mí. Ya dejamos el pinche pasapalabras que duraba todo el programa y tenemos algo más ágil, más rápido y creo que más divertido. Entonces, por ahí van a dar la cosa hoy. Si van llegando, si están tratando de ver el menú como en un restaurante, pues este, de eso se va a tratar. Ahora sí, cuéntanos, güey, qué pedo con tu mamá, qué pedo con tu problema con la bebida. ¿A dónde fuiste a tomar ayer? Mira, como te platiqué el martes, fui a un concierto de mis bandas favoritas, se llama The National. Es una banda de Estados Unidos, si no me equivoco, de Ohio, güey. Ya. Y he sido muy fan desde hace muchos, pero muchos años, güey. De hecho, y ayer me lo platicaba la señora Mónica, me decía, güey, es que The National como que marcó nuestra relación de novios, güey. Y empezaron con ciertos discos muy chingones hace más de 15 años. Ajá. Y la Ciudad América y yo, digamos que nuestra relación creció junto con esta banda, ¿no? Entonces, somos muy cercanos a ellos también. Ayer se presentaron en Montreal, en Laval, para ser un poco más específicos, está como a 20 minutos de Montreal, cruzando el río. Ya. Entonces, nos fuimos, dejamos a los niños con mi mamá, se llevó allá que ayuno era la clase de natación de mi mamá, está hasta el huevo también de estar cuidando a los niños y demás. Claro. Entonces, llegamos, les abrió un grupo que también me gusta mucho que se llama Warren Rocks, que te los puedo recomendar, güey. Entonces, ahí llegamos, echamos nuestras primeras chelas, vimos este grupo abridor, muy chingón, después nos salimos, pedimos más chelas. Y cuando regresamos ya para sentarnos antes de que empecé el concierto de National, güey, yo llevaría ya unas 3, 4 chelas. Porque aparte, me iba ya llevando, me llevaba ya como un combo de cervezas a mi lugar, güey, porque me da mucha pena tener que molestar a los canadienses de al lado, güey, porque, güey, ya sabes, se tienen que parar, güey, los molestas, ¿no? Y estos güeyes están muy sentaditos. Entonces, me llevé mi combo ya como de 4 chelas para no dar molestias. Y antes de que empecé el concierto, como 10 minutos antes, al lado de nosotros se sientan dos personas, dos hombres, ¿ok? Nos saludan, nos dicen, güey, qué pedo, ¿cómo están? Empezamos a platicar, que si éramos fans de National, la chingada. Uno de ellos, claramente, y luego con todo respeto, pertenecía a la comunidad. Ok. Ok. Y el otro, sí, se veía que no pertenecía, pero como que Chance estaba iniciando, güey, ¿no? Ok. Como que estaban medio dateando, güey, sentía. Porque tú sabes que me estás dando, ¿te parecen relevantes? O sea, ¿para la historia que vas a contar o simplemente...? Así es, son relevantes para la historia que voy a contar. Total, que empezamos a platicar, que he cagado, no sé qué. El de la comunidad, pues, medio que hablaba español, entonces, pero pues muy mal. Yo en inglés con ellos, la señora Mónica en francés, la chingada. Y empezamos a hacer una amistad chingona, güey. Empieza el concierto y de repente me da un beso. Me da un beso en el cachete, el de la comunidad. Ok. Ah, porque me dice, güey, de aquí hay que salir a algún lado, no sé qué. Me dice, pásame tus datos. Me dice, pásame tu Instagram. Le doy mi Instagram, el de la celebridad, el personal. Sí. Ahí se dio cuenta, güey, que era una... Me dijo, güey, qué pedo eres famoso, qué chingados que haces, güey, de NFL, bla, bla. Lo hago con José Pablo, José Pedro, etcétera, etcétera. Entonces, el güey feliz me dio follow y le dice, bueno, ya vamos a empezar el concierto, no sé qué. Le doy un beso a la señora Mónica, me da un par de besos a mí. Yo primero dije, güey, como tengo perche europea, dijo, pues este güey es europeo, entonces le va a dar un par de besos. Y ya dije, güey, me volteé con la señora Mónica y dije, ay, güey, qué cagado, güey. Pichas besos, no sé qué. Yo creo que les caímos de poca madre. Y ya estuvo el concierto, ahí en momentos platicábamos, a uno de ellos, bueno, les dije, oye, ustedes son pareja. Me dijo, no. Y el que no es de la comunidad, no era de la comunidad, como que medio se sonrojó y sentí que el güey estaba ahí como que empezando a querer ver qué pedo, ¿no? Total que ya habíamos quedado de ir con ellos a echar unos chupes saliendo, acabando el concierto. O sea, güey, tú con quien se ponga te vas a chupar, ¿correcto? O sea, se te apareció un espartano en Montreal que me conocías, dijiste, voy, carne asada, peda, alberca, todo. Aparecen dos cabrones junto a ti en el Auditorio Nacional de ahí de Montreal. ¿A dónde? A donde sea, cabrón, vámonos. O sea, de ese tamaño. Chupar y chupar. Por chupar, ok. Chupar y chupar. Y ya me habían invitado un par de chelas también, estos güeyes. Se salieron, me compraron la chela, no sé qué. Y entonces estuvieron muy bien, dijimos, güey, qué chingo que ya hicimos amigos. Pero estaban como muy cariñosos en un principio y muy tochis y así, güey. Pero bueno, pues así son y nosotros somos cercanos, no hay pedo. Y una vez que acaba el concierto, nos preguntan, oigan, ¿cuántos años tienen? Dijimos, güey, 42 y 40, güey. Dijeron, no mames, güey, no puede ser, cabrón. Güey, se vende 32, 30 años. Güey, cuidados, la madre. Dijimos, no, güey, tenemos esta edad, tenemos tres hijos. No mames que tienen tres hijos, güey. De qué edad? De 10, de 7, de 4. Justamente en ese momento la relación se enfrió, güey. Ok. Y de la nada nos dijeron, ¿saben qué? Ya nos tenemos que ir, güey. Nos tenemos que ir, ya mejor luego nos vemos, no sé qué. Y la señora Mónica y yo dijimos, güey, qué raro, güey. Y ya después en el trayecto de regreso a casa, ya en la peda, me decía, es que yo creo que estos cabrones nos querían medio swingear, güey. Seguro. Yo te iba a decir eso desde el minuto uno. Nos querían swingear y una vez que vieron que éramos, güey, padres de familia, una familia estable, güey, la chingada, muchos años de matrimonio. Dijeron, güey, no podemos hacerle estos dos cabrones. Y además, yo no creo que vayan a aceptar, güey. Entonces, como que se abrieron. Pero, chas, si se hubiera sido la peda, pues ya se hubiera de la comunidad también o ya hubiera swingear algo, güey. Algo hubiera pasado raro, güey. Sí, yo lo siento por la señora Mónica, que es la que siento que ahí no se le iba a pasar tan bien, ¿no? Sí, nos hubiera visto nada más. Como el güey del chiste que aplaude y aplaude y aplaude, ¿no, cabrón? Pues sí, no sé, cabrón. Pero mira, qué bueno, por algo pasan las cosas. También por eso ya no seguí bebiendo, güey. Hoy me desperté más o menos dañadón, pero bien, tuve que ir a dejar las niñas a la escuela. Y listo, güey, porque me voy a ir a México, entonces también tengo que hacer mi maleta, espéreme de mi madre, todo eso, güey. Ah, o sea, ¿la vas a dejar a tu mamá en Canadá, güey? Ella se reza hasta el próximo jueves con toda la familia, güey. Ok. Para la boda de Poncho, la segunda boda. Puta, pobre Poncho, está en tres y dos, ¿no? Ya lo conté aquí, creo que la semana pasada, ¿no? Del güey que le habla a su papá y le dice así. Le va a hablar, ¿cómo se llamaba tu suegro? Don Poncho también, ¿no? Don Poncho, así es. Le va a hablar Don Poncho. Bueno, además tu cuñado Poncho ya lo sabe, pero le va a hablar Don Poncho. ¿La boda es el sábado? El sábado, así es. Le va a decir, mi hijito, hoy va a ser el día más feliz de tu vida, cabrón. Y le va a decir Poncho a tu cuñado, no mames, papá, ya estás grande, la boda es mañana. Dice, por eso, pendejo, hoy va a ser el día más feliz de tu vida. Entonces, mi querido Poncho, el viernes sería el día más feliz de tu vida y yo deseo que la pases a toda madre. El viernes y también después, pero en fin. Ahora sí que el que por su gusto muere y tú, pues además eres reincidente, entonces, ni qué decirte, cabrón, ¿no? Debes ser una señora toda madre y ojalá te haga muy feliz. Sí, voy a preparar mis mejores pasos para la boda, mis performance, ya sabes, de calor, lo comía, etcétera, etcétera. Y pues a ver cómo va con Don Poncho, güey, que no nos hemos visto ni hablado desde hace mucho, pero mucho tiempo. Entonces, espero que gracias a este podcast la relación sea mejor, porque creo que hemos sido más cercanos. Bueno, yo, yo, exacto, lo que yo espero es que la relación de Poncho, tu cuñado, no sé si gracias a ese podcast, gracias a él, gracias a ti, gracias a lo que sea, sea mejor que el anterior. Es lo único que deseo, ¿no? Dios mediante. En fin, ya llevamos un chingo de minutos aquí haciéndole al pendejo. Quédense bajo su propio riesgo, porque aquí arrancamos con la noche de anoche. La noche de anoche. Ganaron los Jets, ganaron fácilmente, el partido perdió interés por ahí el tercer cuarto. Pero yo sí quisiera decir que Patriotas tenía muchas ausencias, par de lesiones en la línea ofensiva, un centro que no estaba al 100%, en lo que ya es un equipo limitado, ¿no? Que nunca pudo meter las manos. Hablando de lo que sucede con Inglaterra, decidieron meter al final a Tregme, yo no sé mucho para qué, pero en fin, ahí estuvo. En un momento del duelo en un día no había nada en juego, aunque los Jets seguían chingando como si estuvieran jugando el pinche Super Bowl. Y yo sí diría que lo que vi ayer de Aaron Rodgers me entusiasma, me gusta y me deja bastante satisfecho. Cosa que no había pasado ni en el partido contra San Francisco, ni tampoco mucho en el partido contra Tatiana. Ayer vi ya muchas cosas de ese Aaron Rodgers que se convirtió en uno de mis jugadores favoritos cuando pasó por Green Bay. Mira, yo no tuve la oportunidad claramente de ver el partido, me enteré ya una vez que regrese, güey. Don Pepe Fede, ¿tú sí lo viste? Adelante, adelante, sí. Hola, ¿cómo están muchachos? Hola. Bien, bien. Digo, pues este cabrón, dice, viene aquí abiertamente así que no vio el partido, que no sabe ni cómo quedaron. ¿Tú viste algo? No puede ser, Jaka. No, ni de pedo lo vi. Uh, qué la chinga. Bueno, entonces, Jaka, ¿qué opinas de un partido que no viste? A ver, güey. Digo, no eres el primero ni el último. Te abundan así colegas con esa capacidad. Entonces, güey. Pero viste TikToks o algo así, ¿no? ¿Ya quita? No, 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 claro. Yo al final soy un profesional de esto, güey. Y me preparé, vi el resumen de 30 minutos en la página de la NFL, etcétera, etcétera. Aguanté la neta tres y medio, güey, porque el partido estuvo de mega hueva. Y mira, más allá del resultado, que creo que no es sorpresivo para nadie, todo el mundo esperaba que los Jets se impusieran a los Pats. Los Pats creo que dieron la campana esa primera semana y de aquí se van a ir 10, 11, 12 partidos perdidos, porque es un equipo bastante, pero bastante limitado. ¿Está el organillero por ahí en tu casa o quién chingados está, güey, pasando? ¿El de los camotes? No, pero es el de ese. Creo que ese ruido es el del afilador de cuchillos, güey. ¿El afilador? Sí, no, el de camotes es un pitido diferente. Había una canción de, ¿sabes? Esa canción de, ya no escuchas el pitido de mi carro de camotes. ¿Será que algún individuo te pasa buscando en coche? Ya cambiaste el morralito por una bolsa de broche. Era un clásico, güey. Cuando la damita dejó de escuchar el pitido del carro de camote, pero no. Este güey creo que es el afilador que está por acá. No es el de los colchones ni el de los camotes, pero creo que es el afilador. Sí, bueno, un abrazo al señor afilador que se ve que está muy cercano a tu casa. Mira, yo lo que me quedo del resumen que vi es que al final, una vez más, el tiempo me pone en el lugar que merezco. Llevo años y años haciendo campaña en contra de bastardo, maldito bastardo hippie liberal. Sí. Y la neta es que ayer, con esa acción que vi en video, donde Robert sale que es ultra mega buen pedo, güey. Llega lo que iba a abrazar y este cabrón le dice, a ver, pendejo, no somos iguales, güey, no me toques. Y como que se pone en un plan muy pinche altanero y muy mamón, cabrón. Yo dije lo mismo en la transmisión, pero sin querer hacer ese trabajo para el que tú eres inigualable, profundo de investigación periodística. Me encontré con las declaraciones de Aaron Rodgers hoy en la mañana. ¿Y sabes de quién es culpa lo que pasó ayer entre Saleh y Rodgers? No, ¿de quién? De Raúl Urbañanas. ¿Por qué, güey? ¿Has escuchado cómo Raúl insiste con mucha frecuencia en sus transmisiones que el marcador más engañoso en el fútbol es cuál? El 2 a 0. Tú también lo tienes claro y lo aprendiste con Raúl y ahora cualquier pendejo lo repite y se vuelve, digamos, como una ley que todo el mundo respeta. Aaron Rodgers le preguntan y dice, no, 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 a ver, güey. Punto número uno. Salano es muy de abrazos, entonces me sorprendió que me quisiera abrazar. Él es más de los manotazos en el pecho. Y punto número dos, él habla con mucha frecuencia de los partidos en donde uno tiene ventaja de dos scores, dos anotaciones, que es una clara influencia, un traslado de la misma idea de Raúl Urbañanos a la NFL. Robert Sala escuchaba a Raúl narrar la viera y escuchó lo del 2 por 0 y de ahí se lo llevó a la NFL. Entonces todo el pedo de ayer es culpa de Raúl. Bueno, no sabía, buen dato, me gusta el dato cuello también, que ya el dato ya se hizo presente el martes, estos datos son tuyos. Eso no me quita de la cabeza que es un pinche mamón, ególatra, prepotente y siempre que es el protagonista. Pero a ver, a ver, a ver, está bien, es todo eso. Estamos acá para juzgar esa parte de un jugador de la NFL. O sea, somos, somos trenotas, somos ventaneando o somos, sí, verdad, somos como esos güeyes, ¿no? Sí, güey, no mames. Claro, perdón, ya me contesté yo solo, somos eso. Somos eso, claramente siempre hemos sido eso. No vamos a venir aquí a analizar un partido 24-3 de Jets contra Paz, güey. Porque la neta, lo que queremos es que la gente nos escuche, que la gente se enganche, que la gente subamos en viewers y en followers, que suscriban al canal, que sigue sin llegar a los chingados 7000, cabrón, por más que pido y ruego que se suscriban. No, se analizó un partido, güey, que estuvo de hueva. Hay que analizar lo que da carnita, güey, y lo que da morbo, que es la pincha actitud de maldito basado hippie liberal, güey. Ok, yo ya te expliqué lo que él dijo. No me gustó a mí tampoco, lo repetimos ayer en el medio tiempo. Vamos a ver cómo evoluciona esa relación. Está claro que Rodgers pesa más, decide más, opina más y complica más que un coreback común y corriente. Creo, creo que también le suma más a los Jets que cualquier otro que hayan tenido en todo este tiempo que llevan sin estar en playoffs. Entonces, unas por otras, ya veremos si la fórmula los lleva donde ellos quieren estar, que es en un Super Bowl. Los pinches Jets no llegan al Super Bowl desde Joe fucking Neymar, cabrón. O sea, es una locura. El otro día le pregunté en un videíto de TikTok y Instagram a Pep Segarra cuántos años tenía cuando ganaron los Jets, cabrón. Y bueno, todavía tenía pelo, güey, era un hombre guapo, la chingada empezaba, estaba en la flor de la juventud y ahora Pepe va a cumplir 70 en la serie mundial. Estén pendientes porque a lo especial vamos a hacer. Pero sí, todo ese tiempo ha pasado. Está muy cabrón. Está cabrón. ¿Cuál crees que va a ser la serie mundial? No sé, güey. Neta, creo que en la nacional me gustan los padres o los Phillies. Y en la americana pensé que Baltimore ya se desfondaron. Pero pues creo que el que más chance tiene son los Yankees. Estaría a poca madre que jugaran los Yankees. Y siempre que juegan los Yankees tiene otro nivel el evento, ¿no? Y si fueran los Dodgers mejor, pero Dodgers, a pesar de que tienen a Otani, que es un puto extraterrestre, no tienen pitchers. Ayer, ¿qué hizo Otani, güey? Que todo el mundo estaba excitadísimo, güey. ¿Qué fue? A ver, güey. Hizo dos cosas, pero dos en una. Este pincho Otani todo lo hace así. Ayer estaba buscando, para que sepas, convertirse en el primero aísbolista en una misma temporada, en ser capaz de conectar 50 honrones, que es algo bastante, bastante poco común. O sea, pegar 50 honrones con o sin esteroides está bien, cabrón. Y al mismo tiempo robarte 50 bases. O sea, una combinación de poder y velocidad que no había estado nadie ni cerca de ella. Durante muchos años, a lo más que se llegaba, era 30 honrones, 30 robos. Llegó José Canseco, ¿te acuerdas de él? Claro. José Canseco inauguró el sub de los 40-40. 40 honrones, 40 robos, al que después sumaron algunos otros como Barry Bones y recientemente Ronald Acuña. Bueno, pues Otani dijo, ah, sí, cabrones. Bueno, ahí les voy. Voy al 40-40. Llegó hace tres semanas y después dijo, pues todavía tiene chance. Y ahora, cuando todavía le quedan nueve partidos a la campaña, ya llegó. Pues ahora ya llegó a 51 y 51. Porque ayer llegó con 49 honrones y 40 y... No, llegó con 40... ¿Cómo? Llegó con 48 honrones y 49 robos. En chingas se robó una base. Y ayer pegó, no uno, no dos, tres honrones. Tres. Se robó dos bases, llegó a 51 robos, 51 honrones. Se fue de 6-6, pegó tres honrones, un doble, un hit sencillo. O sea, un puto dios jugó. Algunos dicen el mejor partido ofensivamente de la historia ayer. Y aparte llegó a ese número mágico. Todo para volver a ganar el MVP y confirmar que es un extraterrestre. Pero, en fin, creo que los dojos no van a llegar. Ahora, si llegaran los dojos y con OTAN y compañía y los Yankees, sería la locura, güey. La locura de rating, de atención. Nada mejor nos podría pasar a todos los que hacemos béisbol, que esa fuera de la serie mundial. Pero dudo que se dé. Puta, pues ánimas. Ojalá que sí, por tu bien, por el de Fox Sports también. Y mira qué tan de hueva estuvo el partido de Thursday Night Football, que terminamos hablando de béisbol. Bueno, pues entonces, si te parece, vamos a hablar de otro que esperemos que no esté de hueva, que es el que creemos, bueno, no nosotros, la neta. El que Don Pepe Fede cree que va a ser el mejor partido el fin de semana. Adelante. Gracias, Don Pepe Fede, por ponernos a hablar otra vez de los Cowboys, que es, digamos, una de las ocupaciones favoritas de cualquier fanático, de cualquier equipo, pero particularmente de escuadras como los 49ers, que tienen ahí esa sombra de la estrella gigante siempre, rondando las instalaciones, la historia y los logros de San Francisco. Dallas juega en casa, Yaka, después de que los trapearon los Saints y se enfrentan unos Ravens, pues que si no ganan, yo no diría que están eliminados, porque en esa división cualquier cosa puede pasar, pero se pondrían las cosas muy difíciles, ¿no? Pensando en tratar de llegar a donde llegaron el año pasado, que fue el juego de campeonato del americano. Sí, mira, primero me extraña mucho tus palabras diciendo que los aficionados de Freniners siempre estamos bajo la sombra de la estrella solitaria, güey. ¿Y no? Pues no, güey. De hecho, si algún equipo nos la ha pelado, son los Cowboys, güey. Pero puta, cago de risa, güey. Yo creo, yo creo que los Niners ven para arriba a los Cowboys. ¿Por qué, güey? Es lo que creo. O sea, que a la hora de comparar historias, popularidad y una serie de factores, creo que los fans de los Niners se sienten menos que los fans de Dallas. Mames, nunca has dicho nada más estúpido, y te lo digo con todo respeto, güey, que esto, güey. En serio, o sea, esto sí me saca de mis casillas muy cabrón, porque en popularidad puede ser que los Cowboys sean más populares. En valor de la franquicia. En valor de la franquicia también, güey. Chingón, no le sirve para ni pito tampoco, güey. Ya. A nivel de historia creo que son equipos realmente parejos. Y en los últimos 30 años que ninguno de los dos ha ganado un Super Bowl, lo acepto y nos abrazamos en el mismo dolor. Exacto. Sí creo que también que en estos últimos 30 años San Francisco, o sea, ya los Cowboys matarían, por ahí le digo por lo menos a tres Super Bowls, güey. Chance perdidos como los 49ers. Exacto. Pero matarían por lo menos por llegar a una final de conferencia, güey. Entonces, la neta, que tú vengas aquí a este espacio, güey, a decirme que nosotros vemos para arriba a los Cowboys, güey, me parece una provocación muy cabrón de tu parte. Pues, güey, si no tuviera algo de cierto, no estarías así insultándome fuera de tus casillas. Pero, en fin, es solo una percepción. Porque yo, güey, ni le voy a los Cowboys ni le voy a los 49ers. Se la pueden arrancar los dos. Dime si crees que Dallas va a poder parar a la ofensiva de los Ravens como no pudo con la ofensiva de los Saints. Estoy muy preocupado porque creo que no. Y estoy muy preocupado de que este no sea el año de los Cowboys desde semana tres, güey. O sea, porque normalmente esto... No, no, no es ninguna mamada. De hecho, yo anteriormente, hace unos meses, dije que este no iba a ser el año de los Cowboys. Creo que, a nivel defensivo, el hecho de únicamente tener una pieza como Micah Parsons, que es el chingón, él solito no puede. O sea, no es el Josh Allen de la defensa, güey. ¿Sabes? No está blando, está lesionado. Diggs, pues es Diggs, güey. Puede interceptar o podría interceptar a un chingo, pero permite chingo mil yardas en cobertura. Y los demás son nombres entre novatos y ya veteranos que la neta es que dudo mucho que a Lamar Jackson, a Derrick Henry, que creo que en este partido lo van a involucrar mucho más o tendrían que... Pues sí. Y además, Baltimore creo que va a salir, como se dice, con el cuchillo entre los dientes, güey. Porque no se puede permitir empezar una temporada 0-3 porque ahí sí ya sus opciones de play-offs se pueden ver bastante, pero bastante mermadas. A ver, yo creo que Baltimore, con lo que vio, va a tratar de establecer el ataque terrestre. Y ahí tienen la ventaja de que, a diferencia de los Saints, en donde Derrick Hart es un core-back que tiene movilidad, ¿no? Y que puede extender jugadas, y así lo demostró. Pues tienen un güey que puede correr para 100 yardas, cagado de risa, ¿no? Y tienen a Derrick Henry. Entonces creo que esa combinación tendría que ser el foco de la ofensiva. Pero yo ni me dedico a eso, y entonces seguramente será distinto. Creo, sin embargo, que a la defensa de Ravens les está costando, ¿no? Perdieron a su coordinador, que se fue a dirigir a los Seahawks. No es esa misma unidad tan eficiente, peligrosa y agresiva del año anterior. Entonces, sí creo que Dak y Lamb pueden tener un mejor partido, aunque depende mucho de si Jake Ferguson va a jugar. Se supone que va a jugar, al menos en mi fantasy dice que va a jugar. Y yo lo tengo, entonces ahí lo tengo alineado. Entonces yo creo que la ofensiva de Dallas, aunque les haga daño a Baltimore, me sorprendería mucho que les metan seis touchdowns seguidos como los Saints, uno. Y me parece que van a tener una mejor actuación, porque comúnmente Dallas en su estadio suele anotar muchos más puntos que los que le pudo anotar a Saints. Entonces creo que puede ser un buen agarrón, güey, de dos equipos que se juegan mucho, ¿no? Dallas tiene que aprovechar la localía cuando esta aparezca y necesita decirle a sus fanáticos, oigan, no mames, no nos abandone, no se vayan, no empiecen a venderle sus boletos a los rivales, porque otra derrota como la de Nueva Orleans y a la topa, como son de dramáticos, van a llegar con bolsas de papel en la cabeza acá, ¿no? Sí, puede ser, es probable. ¿A qué hora es el partido? A las... el horario estelar, o sea, en México 2.35, en el horario del Este 4.25, en Dallas 3.25. ¿Qué otra hora quieres, cabrón? No, 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 te lo preguntaba porque va a ser la misma hora del juego de los 49ers, güey, entonces lamentablemente no lo va a poder ver este partido de la semana. Claro, ok. Y porque aparte el juego de 49ers contra Rams, güey, es como de pretemporada, güey. O sea, va a haber creo que dos titulares de Kano en los dos equipos, ya va el lopito eso también. Tampoco juega Kiro, creo, ¿no? Ni Kiro, ni Charvalius Ward tampoco, entonces... Sí, obviamente McCaffrey fuera, Divo Samu fuera, Pucanacu afuera, se dice que Cooper Cupp fuera, más todos los demás decisionados de la línea ofensiva. ¡Uta madre, qué horror! Sí, güey, ya mamó esto para siempre. Ahora, siempre ver a McVay y a Shanahan darse en la madre es muy interesante, ¿no? Sí, la neta es interesante. Ya en la semana 18, que jugaron la temporada anterior, fue más o menos un partido similar, nada más, porque ya los dos equipos están descansando, porque ya están calificados a play-offs, güey. Entonces va a ser creo que también un partido así. Y en esa semana 18 de la temporada anterior también se dieron sus buenos llegues. Entonces va a estar bueno. Y mira, con Baltimore creo que su 0-2 es un tanto circunstancial. Pendejos ellos que perdieron sus primeros dos partidos, pero también se quedaron, ahora sí queda una puntita de dedo gordo, güey, de chingar Sacan City. Y en los otros fue porque una vez más se apendejaron faltando dos minutos, dejando ir una ventaja que no podían haber dejado ir contra los Raiders. Ahora, a ver, siempre vamos teniendo memoria selectiva. O sea, se quedaron a una puntita del dedo gordo de intentar una conversión de dos puntos que les pudo haber dado la posibilidad de ganarle a Kansas City, ¿correcto? Sí, o de patear el punto extra y mandarlo a ti. Bueno, por eso. Es que ya de aquí a dos años va a ser no mames, güey. Los Ravens ganaron y los oficiales les robaron el partido porque así van evolucionando, ¿no? En el imaginario colectivo cuando se trata de los Chiefs. Fue una jugada bien marcada que los ponía a un punto de los Chiefs de Kansas City, ¿no? Si hubiera sido una jugada dentro del campo. Entonces yo te pido que seas un poco más preciso porque así se generan después las grandes mentiras de la historia deportiva. No, no. Y a ver, yo lo único que dije es que sus derrotas han sido un tanto circunstanciales. Dijiste que estuvieron a un dedo gordo de ganarle a Kansas City. Bueno, está bien. Tienes razón. Baltimore podría estar 2-0 sin pedos. Sin pedos. Sin pedos. Ahora, también creo que si te puedes analizar el roster y overall, los Ravens son un equipo más completo tanto a la ofensiva con más nombres como a la defensiva. Porque fuera de los que ya menciono cada semana que es C.D. Lamp, Dak Prescott y Micah Parsons, el equipo de Jerry Jones es un equipo medianito. Es un equipo chiquito. Es un equipo sin figuras. Bueno, hablábamos mejor de esta defensa cuando pararon a los Browns semana 1 en Cleveland. Pero sí, lo que vimos contra Central. Ah, otro dato importante. Perdón, Jack Adato. Dígame. Es el primer equipo en la historia del NFL en donde en partidos consecutivos en casa, los Dallas Cowboys, reciben más de 44 puntos. O sea, tomando en cuenta el de Green Bay y este. Así es, revelador. Bueno, pues los invito a que sigan esta transmisión a través de Fox Sports. Digo, se vale, ¿no? Ahí voy a estar con Ricardo García, con Pep Segarra, que ya se recuperó del COVID, que le volvió a dar. Pero lo tuvimos ya al 100% anoche y va a estar el domingo para la doble cartelera. Otra vez tenemos Cowboys y Steelers para esa enorme afición que hay de esos dos. Que para mí son los dos equipos más importantes que hay en la NFL. El de Rams, ¿Fernández no lo van a pasar? No sé, te lo tendría que chequear ahorita en la programación, pero no me toca a mí, entonces no lo tengo claro. Está bien. Play Call. Llegamos al Play Call, que antes del Buki era una sección donde ustedes podían escuchar su voz. Y por culpa del Buki es una sección en donde ya solamente leemos sus mensajes. Emiliano es el güey que dejó a su novia. Él nos saluda desde San Luis Potosí. Y dice, la semana pasada estaba viendo qué pedo con el foursome. Ah, cabrón. No creo que se vaya a armar y es que la chava con la que quiero no olvida a su ex. Necesito que me den consejos de cómo hacer que lo olvide. Espero puedan ayudarme. Pues mira, no sé si ya es tu chava y no olvida a su ex. No sé si es una chava a la que le estás tirando la onda y no olvida a su ex. Pero si ya es tu chava y no lo olvida, pues yo te sugiero que intentes cosas distintas, ¿no? Posiciones que nunca haya experimentado, juguetes sexuales con los que nunca haya tenido la oportunidad de jugar, fantasías, disfraces, en fin. Haz algo que seguramente no haya hecho, que tú creas que no haya hecho y así quizás te puedas ganar su confianza y después proponerle lo que quieres proponerle, que es un foursome, ¿no? Y que nos encantaría que nos platicaras los detalles. Pero en primer término creo que tienes que esforzarte así como te lo estoy recomendando. Sí, estoy de acuerdo. Yo ayer que estuve a punto de aplicar el foursome también y al final por mencionar que soy... Pero ayer era atacan tres, defiende una, ¿no? Estaba muy cabrón. Ese pinche contragolpe, ¿no? No, no, no. Sí, sí, sí. Literal, se va a poner dura la cosa. Hombre. Entonces, mira, yo aquí lo que le aconsejo a Emiliano de San Luis Potosí es que a esta señorita, esta damita, la haga sentir mujer como nunca se ha sentido. O sea, dijiste lo mismo que yo, cabrón. Sí, sí, sí. Pero lo que quiero es que deje atrás un tanto el egoísmo del hombre que de repente aflora en la relación sexual y que se enfoque en ella, güey. Ya. 100%. Él no importa, 100% enfócate en ella y hazla sentir mujer. Bueno. Venga, vamos con el siguiente que es el Espartano 15 desde Cuapa, donde la mujer es guapa, precioso Cuapa, güey. La neta es que ahora que voy a la Ciudad de México a ver si me doy una vuelta por allá, me llevaré, no me llevaré el reloj y una playera de caifanes para que no me salten. Dice, hola, queridos amigos, aquí Espartano 15 desde Cuapa. dos cosas. Por fin, uno, por fin tenemos chamba, gracias a Dios. Puf. Empezamos ayer, güey, aplauso, güey. Claro. Qué chingón. No mames, qué bonito, güey. La neta es que estábamos todos preocupados. El güey de los memes también lanzó ahí un mensaje para conseguirle chamba y entrevistas a este güey de Cuapa. Qué bonito. Pues es que, güey, somos una comunidad, cabrón. Cabrón. ¿Tú crees que a Garay le consiga chamba a algún pinche radioescucha? ¿Tú crees que le pito? Pistachón, con trabajos tiene chamba a él, cabrón. ¿Tú crees que le consiga chamba a alguien, güey? No mames, güey. Aquí sí somos una pinche comunidad que se pone al servicio de sus espartanos. Somos así como Marta de Baile, que es mi puta diosa, la admiro, la quiero, todo. Así como tiene sus cuentavientes y les echa la mano. Aquí lo mismo, a los espartanos les damos un servicio completo. Sí, de acuerdo. ¿Tú hablas inglés como Marta de Baile? Mejor. Mejor. Sí, cabrón, porque el mío es así, o sea, le entro a cualquier tel. Otro tengo una junta de negocios, cabrón, y una sorpresa que tenemos que luego les voy a dar a conocer. Y no mames, güey, o sea, salió un güey que está en la junta y nos dijo a mí y a Mario, no oigan cabrones, qué pedo con su indel. Dijimos, pues güey, no mames, qué pedo con el tuyo, más bien, ¿no? Pero en fin, ya, no voy a decir más. Sí, no es para cualquiera. El güey de los memes ayer puso un meme el cual me llenó de alegría y lágrima si me tocó el corazón. Bueno, te ves tú con tu teléfono, güey, mandando un mensaje y tu fondo de pantalla, güey, somos nosotros tres, güey. Qué bonito, güey. Sí, sí, sí. Lo tengo en varios lugares, también en mi computadora, en la pantalla táctil de mi automóvil, en varios sitios esa foto que es inolvidable. También dice nuestro amigo de Cuapa que le parece un honor escucharme y que la relación del domingo fue espectacular. Gracias, ¿no? Pues gracias a ti, cabrón. O sea, por gente como tú, por gente como tú, mis hijos están recibiendo una educación de primer nivel. O sea que, güey, no dejes de hacerlo. Sí, sí. Y aparte de eso que le recordaba los domingos vieron el americano con su padre. Qué bonito. Que en paz descanse. El espartano 262 pasa a saludar y dice le quiero preguntar a José Pablo, José Pedro y a Yaquita. Festejaron el 15 de septiembre. ¿Qué comieron? Yo no festejé ni madres y ya que ya contó, ¿no? Que se fue con su amigo el taquero a ponerse hasta su madre, digo, normal, y a chingarse unas gringas y unos volcanes, ¿no? Así es, con Lucio, el taquero al cual le mando un abrazo. Sí, ahí la pasé a gusto con el mariachi, güey, la chingada que me caga tanto el mariachi. No sé qué me caga más si el mariachi o el chile en hogada, pero pues sí, fue todo lo que hice para festejar el 15 de septiembre. Después dice el espartano 0024 desde Cuapa también, güey. Tenemos una comunidad también en Cuapa gigante. No sé por qué es el 0024, güey. Ahorita me acordé de Hans Landa, que es uno de mis personajes favoritos en la historia del cine, güey. Ajá. Y hay una escena que de la película de Ungluers Bastards, me imagino que la habrás visto. Sí. Y el güey justamente cuando está Brad Pitt con otros güeyes hablando de italiano, le pregunta el número de asiento que tienen antes de que fueran a matar a Hitler y este güey le dice chero chero 23, chero chero 24. Ok. Entonces el espartano de Cuapa seguramente también es italiano y dice hola José Pablo, José Pedro, Pepe Mamón, Yacca y Pepe Fede. Les escribe el espartano 0024 los primeros 300 pendejos y los 3000 pendejísimos. Primero que nada quiero agradecerle a la mafia futboxiana por habernos regresado a nuestra tenora favorita. Ahora dos veces por semana. Mis siete reclamos para José Pablo, José Pedro. A ver cabrón, te está llamando fuertemente o insultándote. Quiero ser comunidad que haya donativos en los lives, que haya multinivel, pero cuando es el momento más difícil que es la temporada baja nos dejan solos. Así que es un poco los espartanos y aquí también él hace pues toma mi lema de cercanía y humildad, ¿no? Te lo pide también a ti. Y por último, Yacca te comunico que hemos hablado entre todos los espartanos y te informas que no queremos el estilo ni escuchar ni saber de pistachón. Ándale. Así que basta que en cada podcast lo menciones. Nos vale madres. Soy el audio para medir el tiempo hasta chingón. Debes de ser más Fox Sports o Footbox, pero cada vez eres más triple cobertura. Basta ya. Yo te digo lo mismo, ¿eh? Bájale de huevos, estás en tres y dos, caro. No te lo había querido mencionar, pero sí, no mames. Aldo desde Guadalajara, el único fan de los Saints. Dice, los Saints van a poder sostener este ritmo y a qué aspiran. Saludos, un espartano hueso colorado. Me gusta muchísimo la ofensiva de los Saints. Me gusta mucho la línea ofensiva de los Saints. Me gustan las armas que tiene Derek Carr a su disposición y soy del tren del mame de Clint Kubiak desde temprano. Fui de los primeros en subirme a ese tren. Entonces, yo te diría que si hoy me dieran a escoger, creo que escogería a los Saints como favorito para ganar la División Sur de la Conferencia Nacional por encima de Tampa Bay y de Atlanta. Yo creo que los Saints en algún momento de la temporada se van a caer. no creo que sigan con este paso, aunque es una sorpresa. Clint Kubiak, si no me equivoco, es otro de los coordinadores de Shanahan que estuvo en San Francisco recientemente. Pasó un año ahí. Pasó un año ahí y que hasta el pinche aguador de San Francisco se va siempre a otros equipos porque son los más chingones. No nos alcanza pagando Super Bowl ni a putazos, pero siempre sus coordinadores están de poca madre. Y Clint Kubiak desde que nació en vez de desayunar leyendo lo que había atrás de la caja de los pinches cornflakes, desayunaba viendo el plan de juego de su papá, cabrón. Entonces, es joven. Mamó un fútbol americano. Exactamente. Lo mamó desde chavito, lo trae en la sangre, él y sus tres hermanos. Entonces, tampoco es casualidad lo que está pasando. Así es. Dice Manuel Orrantia de la Ciudad de México Mecherez. No, se dice así, pendejo. Cuando sea en francés, o le hablas a la señora Mónica o me preguntas. Dice Mechere, mis queridos, Mecherez. No, güey, te urge, ¿cómo se llama? El espartano ese que te invitó a comer ahí en Montreal que su mujer se dedica a la francesización. El Dani. El Dani, dile al Dani que ya te pongan con su esposa. Te urge a francesarte, cabrón. O dile a la señora Mónica que solo te habla en francés durante el sexo, por ejemplo. Lo voy a decir, güey, mis hijos se burlan de mí frecuentemente porque aplico este tipo de mamadas como les acabo de aplicar ahorita. Pero ¿cómo es la vida también? Que justo ayer me llegó mi inscripción para la francesización. Empiezo el 5 de octubre, el sábado 5 de octubre. Voy a ir todos los sábados y domingos de 10 a 1. No, de aquí hasta diciembre en el primer nivel que es el mega básico. Entonces, para para diciembre voy a estar con un francés que se van a súper cagar. Ok. Entonces, dice José Pedro, José Rey Fede, por acá Manolo Rantes, hablándonos con mucho gusto después de haber insistido a Norwich Stadium para ver la primera victoria de mis commanders. Es que chingón. Primer partido en que un equipo no anota touchdowns, se madrea a otro que anota tres veces. Por cierto, por allá la raza sigue gritando en el estado del nombre de Redskins. Sé que es casi imposible que el nombre regrese, pero queda claro que es el de commanders, nomás no pegó en la afición. Es el nombre más culero, no del NFL, sino para mí de cualquier deporte. Está empatado con los colibrís de Cuernavaca, güey, para mí. Ok. Dice, finalmente, querido Yaka, no sé quién escribió esto, güey, la neta, pero no sé si fuiste tú, Pepe Fede, Dianita, alguien del Consejo de Sabios o el mismo Manuel Lorrantea, pero escribió Yaka con Y. No, esta vez ya están llegando más escritos, entonces nada más checo que la coherencia esté correcta y... Ay, no mames que la coherencia esté correcta, ahora resulta que es corrector de estilo Don Pepe Fede también. Seas mamón, Pepe Fede. No, o sea, le quito paja, le quito cosas como que empiezan a hablar de su sobrina y de la tía de la mamá. No empieces a hacer esas mamás porque entonces se va a quejar la gente de que pasa sus mensajes incompletos. Aquí somos un libro abierto y no censuramos nada. es verdad, pero Yaka con Y si es del Espartano. Ok. Ok, bueno, te pido la corrupción de estilo para mi apellido y este Manuel Lorrante que no sabe ni escribir mi apellido y mi nombre, también se mete ya con mi ritual, güey, antes de cada partido de los fueños. Dice, si tienes tanto tiempo con tu rutina, entre comillas, pendejeándome. Sí. Para los partidos de los fueñanes tienen 30 años de ser campeones. Quizás sea el momento de cambiar de cabala mi estimado. Siempre que cierras con un mi estimado es decir, güey, eres un pobre pendejo, güey. O el de, a ver, pendejo, es igualito, ¿no? Pero tienes razón, Yaka, o sea, o la dejas de hacer, cabrón, y ya te alivianas, güey, llegas, prendes la tele, te sirves una chela y tantán, o le echas más huevos y le pones más creatividad. Por cierto, pone aquí, y yo no me acuerdo, la verdad, si conozco a Manuel Orrante, si sí te conozco, Manuel, y acá no me estoy acordando, es un tema de la edad, güey. Escríbeme en privado y me dices si nos conocemos. Me dice, te mandan saludos Arce y Martínez Sostos. No sé quién es Arce, sí sé quién es Martínez Sostos. Ya saben que algunas veces platicas de ellos en el podcast, sí, pues mi amigo Raúl, es Raúl el banquero. Tengo varios amigos banqueros, Pines uno, Raúl es otro. Son colegas, este, los dos éxitos, muy cagados y muy queridos. Y tú, este, Manuel, pues dime de dónde te conozco y dime quién es Arce, güey, porque yo nunca he hablado aquí de algún Arce alguna vez en el podcast. Nunca, güey. No, ¿verdad? En fin, igual se confundió él o PPFD cambió un apellido porque le pareció que era paja también, es muy posible. Ya con esto perdiste el don, güey, con esta mamá de que estás editando los mensajes escritos, vuelves a hacer PPFD. Ese ya lo chequé, no, sí, sí mandó Arce. Tal cual. Ah, ya. Ok, ok. Muy bien. Hola, ¿qué tal amigos? JP, José Arra, PPFD y todo el equipo. Mi nombre es Alfredo. Si no lo escucho en vivo lo hago un rato después o al día siguiente. Me encanta, su programa está chingón, nunca cambia. Su contenido es tres, que es actualizado. Manda a JP un saludo a mi esposa Alejandra, que también es una dama, desde Guajuapan, de León, Oaxaca, cabrón. Alejandra, un abrazo y dice Ghost Steelers. Gracias Alfredo, el espartano 1069. ¿Cómo, güey? O sea, el espartano 1069 de la Ciudad de México manda saludos desde Guajuapan, de León, PPFD. Algo hiciste mal, ¿no, cabrón? Sí. No, 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 por Dios, así está tal cual, lo juro. Estás de la chingada, estás muy mal. Yo mando saludos hasta la Ciudad de México o hasta Guajuapan, para este espartano que es Tiller y que tiene una señora que es una dama. La verdad, la verdad, ojalá seas de la Ciudad de México porque qué cabrón vivir en Guajuapan, de León, ¿no, güey? Puta, güey, yo la neta no sé qué preferiría si vivir en Sinacantepec, en Guajuapan o en Chilpancingo, la neta es que no me gustaría, pero sí, ojalá Alfredo sea de la Ciudad de México y saludos a su esposa Alejandra que es una dama. Y olvide ese que les mandé al grupo, se me olvidó ponerlo. ¿Ahorita? Sí, aquí está, lo estoy compartiendo. A ver, aquí está, ¿no? Gracias por alegrar las semanas tristes por los Niners con las grandes anécdotas de vida. Qué ternura JP con su wallpaper, abrazo a los tres, el mejor podcast de la NFL y de la vida. Este es el Espartano 007. Espartana. Sí, Espartana 007. Bueno, pues ya ves, se le estaba olvidando a PPF, desacordó. Y bueno, pues vámonos entonces a lo último de lo último en esta edición de Fútbol Xamericano. Esquivando el MP. A ver, Yaka, ¿cómo te fue la semana pasada, cabrón? Me fue del carajo, del pitísimo como absolutamente a todo el mundo. Creo que tuve seis aciertos, siete aciertos, no recuerdo, güey. Pero no puedes meterte a ver, o sea, para eso es esta sección, güey, no sé si te acuerdas que en eso quedamos. Sí, lo que pasa es que como estoy usando mi celular para la cámara, entonces no me pongo. A ver si puedes localizar ahí a Yaka entre los 500 que están metidos en el piquem y si no, pues ni pedo. Yo les quiero decir que la primera semana fui un rey, tuve 13 aciertos, la segunda semana un pendejazo, tuve siete buenas y nueve malas. O sea, estoy, la semana, fíjate, la semana dos estuve en el lugar 212, o sea, aún con siete me ubiqué, digamos, de la media para arriba y lo que no sé es dónde veo PPFD en el lugar en el que voy, cabrón, eso sí no sé. Ya, ya lo ando checando. Bueno, a ver, para la semana tres, ¿eh? Sí, a todos nos fue mal. No, bueno, sí, me queda claro. En la semana esta, la número tres, pues ya tengo un acierto, que es el de anoche. Te voy a preguntar, Jacka, ¿pusiste Houston o Vikings? Puse Houston. Yo también. ¿pusiste Saints o Philadelphia? Puse Eagles. Yo puse Saints, ese va a estar bueno. ¿pusiste Pittsburgh o Chargers, dos invictos que se enfrentan? Aquí puse Chargers, creo que el equipo de Jim Harrow va a seguir con su inercia ganadora. Yo también, pero puse Steelers porque no tengo el corazón para abandonarlos, al menos no en un partido que al menos se ve relativamente parejo. Este, ¿qué otro está bueno? Baltimore Dallas. Puse Baltimore. Yo también. Chiefs, Falcons. Mira, en eso estoy indeciso, pero creo que voy a terminar poniendo Falcons. O sea, ¿no lo has llenado todavía o lo vas a cambiar o qué? Lo voy a cambiar porque creo que puede de alguna manera sorpresa y como bien dije, Kirk Cousins va a dar mucho de qué hablar en primetime. Anda pues. Y el lunes hay dos partidos, fíjate, que a mí me parece una mamada porque son casi a la misma hora, pero en fin. Jacksonville o Bills? Bills, con una mano en los huevos. Bengals o Commanders? Bengals, también fácil. Bueno, ¿sabes en qué lugares estamos, Jacka, o no podemos? Ya encontré, bueno, primero, el Bucky va en 360, va muy mal, lo encontré ahorita. Jacka y yo vamos empatados, voy arriba de él en el 307, papá encima de mamá también. Tú, es que tú sí eres bueno, JP, tú sí vas arriba, nunca te encuentro. Según yo estoy en el 81, ¿no, güey? Sí, 81. 81, sí, correcto. Empatado en 81, pero a un pick del 28, ¿no? A ver, y el güey que va ganando, hijo de la chingada, se llama Garibike, lleva 25 aciertos después de dos semanas, o sea, 25 y 32. ¿Sabes quién es Garibike? No. Carlos Garibike, el güey que me cogí. Ah, ¿en serio? Es ese cabrón. Bueno, pues güey, no andabas tan perdido, cabrón, ahí pudiste haber a través de esa vía succionado algo de conocimiento de NFL. Bueno, a ver, Pepe Fede, dinos a qué vamos a jugar, porque ya se nos está pasando el tiempo. Sí, ya vamos a hacer un fombo, pero a mi estilo del fombo. Sí, claro. Diez preguntas para los dos, y esto es como en la escuela. Quien responda primero se queda con el punto, y al final quien tenga más puntos es el MP en el buen sentido, y si no es el MP más pendejo. Oye, por cierto, mandó un güey en Twitter un mensaje en donde claramente explicó por qué habíamos empatado la última vez el pasapalabras, diciendo que la Catrina como primer nombre tuvo calavera y que yo tenía bien esa pregunta. Nada más para que les quede claro de cabrones, y a ustedes y a los espartanos que pensaron que ya que me había chingado, cosa que no es posible. Te chingué dos semanas consecutivas, güey, y por eso estamos cambiando el juego, güey, porque al parecer esta producción no se puede permitir, güey, que sigas perdiendo. Es como la casa de los famosos. La teoría de la conspiración. No podemos dejar que se vaya el equipo tierra. Si uno responde y la caga, el otro tiene como el contrarremate. Si también la caga, no es para nadie. Perfecto. Venga, vamos a empezar. Federico Segura. Ay, pendejo. Vamos a cortar mi apellido. Venga, ¿cuál es la vitamina más importante para el ser humano? D. Incorrecto. Ah, sí, correcto. Máximo, lo tengo en la historia de la Premier League. Alan Shearer. Bien, uno a uno. ¿Cuántas alcaldías hay en la Ciudad de México? Dieciséis. Bien, JP, dos uno. ¿Cuál es el país más lluvioso del planeta? Brasil. Incorrecto. Yaka. Vietnam. No, la respuesta correcta era Colombia. Ándale, estaba cerca, eh. Animal, ¿quién dice con la letra H? Ay, cabrón. Ginoceronte. Yaka. Yena. Era correcto, sí, se me fue una M. Era hipopótamo, qué pendejo. ¿De qué país es esta bandera? Angola. Muy bien. Ay, esta madre. ¿Cuántas veces pierde Cenicienta su zapatilla en la película? Una, dos. Ni una ni otra, tres. Madres. Ay, ese está mal. ¿Qué? No sé si se cambió. ¿Qué idioma hablan en San Marino? Italiano. Muy bien, Yaka. Esa me la dio la señora Regina, estuvo chingona. Buena. Corey va con más Super Bowls perdidos, cuatro derrotas. Jim Kelly. Jim Kelly. No, gané, 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 ni pedo. No mames, fui yo, cabrón. Espérame, espérame, espérame. Espérame, espérame. Ni pedo. Me necesitas tener, me necesitas tener, Yaka, un mejor internet, cabrón, ni pedo. Sí, sí me llegó primero la respuesta JP, te lo juro. No mames, claro que no, dice este pendejo. Es que sabes cuál es el pedo, Yaka, te voy a dar esto para la próxima semana, Yaka. No termines, no esperes a que PFL la termine de leer, léela tú, pendejo. De todas formas, cabrón, este era el de íbamos empatados y este era el desempate, güey, y era la victoria para mí, claramente, güey. Y tú eres los Chiefs de este programa, güey. Y tú eres los 49ers, güey, tal cual. A ver, vamos a repasar rápido. La de vitamina D, ¿quién la tuvo? Papá. JP, una, la de la Premier. Yaka. Yaka, uno, la de las alcaldías JP, dos, uno, esta ninguna, que era Colombia. La del animal con H la tuvo Yaka, dos, dos. Había muchas opciones, hormiga, hipopótamo, halcón, hurón. Sí, no manos. La de Angola la tuvo JP, ¿no? Sí. Tres, 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 dos, tres, dos. La de Cenicienta, nadie. Aquí estuvo mal porque era el último jugador que entró en el grupo de los 40 y 40 en la MLB. Ah, ya, ok. Ok, que esa la hubiera tenido bien yo, o sea, me la puedes poner a mí. Ok. Yaka, estuvo bien la de San Marino, tres, tres, hasta ahí. Ya. Ahí está, güey, justo. Y coreback Jim Kelly, que te lo juro me llegó el audio JP primero, cuatro, tres. Pinche chips, güey. Ni pedo. Ni pedo. Ni pedo. Bueno, estuvo muy bueno esto, estuvo rápido, estuvo ágil y por primera vez, creo que desde que empezó esta chingadera, Yaka, vamos a terminar abajo de una hora, lo cual va a poner muy contenta a Dianita, la numeróloga, al pinche Chésare, que ayer lo vi. Trae un bigote, cabrón, de esos futboleros. Qué hermoso, O sea, no mames, güey. Una cosa pavorosa, cabrón. O sea, el güey cree que se ve bien, güey, pero ya le dio mucho gusto que le pusiéramos Chésare y no dijéramos su nombre completo para que no hubiera pedo. Pero todos esos güeyes, incluyendo a los de marketing, van a estar muy contentos cuando vean que abajo de una hora ya despedimos y nos podemos ir a hacer más pendejadas con nuestras hijas. Sí, tengo que ir a hacer mi maleta, tengo que ir a, voy a pasear también con mi mamá, güey, para despedirla como se debe de Montreal. Va a ser su cumpleaños en la próxima semana, entonces vamos a ir a festejar y mañana estaré pisando la tierra que me vio nacer. Me iré al charco de las ranas a comer y a ver si también nos podemos juntar cada uno de nosotros. Dile a tu papá que vaya por ti porque ya no pueden entrar los subes al aeropuerto, cabrón, entonces no mames. Justo, de hecho, me acordé mucho de ti, güey, porque voy a tener que hacer uso de mi señor padre, que es un caballero, güey, porque ni de pedo me voy a ir a pinche circuito, no es que madres, volver al aeropuerto, agarrar a un Uber suena celebridad, güey, pueden secuestrar en cualquier momento. Yo dije que yo invitaba el Uber, dile a tu papá que yo le pago la tarifa y yo les invito los tacos mañana porque yo me había comprometido a eso, aunque va a tener que ir. Venga, muchas gracias. Esto fue Foodbox Americano, solo por Foodbox.